Escucha este mensaje con todo tu corazón Te pido que me des un minuto Y me regales tu atención Escucha cada palabra Ignora las interrupciones Es más importante lo que te quiero decir Que cualquiera de tus preocupaciones Quédate un rato más y dime ¿Cómo te sientes? Permíteme arrancar de tu alma Todo sentimiento de dolor Y ese pensamiento de tristeza Que se anida en tu mente Te abrazo Y te doy esta calma tan bella Y esta paz sin igual Vamos Dame ese corazón Déjate amar Yo no rompo mis promesas Ni tan solo hablo por hablar Tengo una razón muy poderosa Para venir a animarte Y dibujar una sonrisa en tu rostro Cada mañana Cuando vienes a buscarme Te amo Esa es mi razón Yo sé que lo sabes Y lo crees Pero quiero que empieces a sentir Este amor santo Para que seas feliz Otra vez Nunca te he dejado No me olvido de ti Esto jamás sucederá Te tengo en mis manos Y aquí estás muy bien guardado Tu camino es seguro Confía con todo tu corazón Mis brazos siempre están abiertos para ti Escucho con atención Escucho con atención tu clamor Y tu oración Cuando te levantes a un nuevo día Abre tus ojos Respira profundo Siente mi presencia que te rodea Y mi mano que te guía Me agrada que me hables cada mañana Que te dirijas a mi con seguridad Y con confianza Sabes que te voy a escuchar Y todas las peticiones buenas que me traigas Te las voy a contestar Me gusta que me pidas por tu familia Porque esto es muy importante Que no desvíes tu atención A cosas insignificantes Cuando te llegues a sentir perdido Por los problemas de la vida Puedes venir a mí a buscar Una salida Cuando te sientas abrumado Y de conflictos rodeado Puedes contar conmigo Para encontrar la solución No quiero que te hagas Esclavo de la ansiedad Que te llenes de temor Por noticias falsas Si has confiado en mí Es porque sabes bien Que no te voy a decepcionar Que no se te olvide mi palabra Atesórala en tu alma Guárdala en tu corazón Acuérdate de las cosas Que en el pasado Hice por ti Te rescaté del enemigo Te salvé de la muerte Extendí mi mano Y te libré del peligro Y en el momento imposible Cuando pensaste Que todo estaba perdido Vine nuevamente Y con mi palabra poderosa Hice milagros Portentosos Aún Hay muchas cosas maravillosas Que puedo hacer por ti Entrégame tu corazón Con confianza Déjame seguirte ayudando Quiero protegerte De día y de noche Voy a velar por ti No le des A la desesperanza Un lugar en tu alma Porque te amo Quiero que recibas mi paz Y seas feliz Te veo cuando lloras Te escucho cuando oras Pidiéndome que cuide Y ayude a cada una De las personas que amas Muchas veces Doblas tus rodillas Y me ruegas Y me ruegas Que bendiga a otros Pero no pides nada Para ti Me agrada tanto Que tengas Una actitud de adoración Y agradecimiento Y que cuando vengas Y que cuando vengas Ante mí Te enfoques En alabarme Y en dar gracias Por todas tus bendiciones Me gusta tu actitud De reverencia Por eso Aunque a veces No me pidas nada Quiero avisarte Que te daré bendiciones Más grandes Y maravillosas De lo que tú imaginas Quiero que tu fe Se mantenga firme Te voy a cumplir Todo lo que te digo Pero no quiero Que te desanimes Cuando algún obstáculo Trate de bloquear Tu camino En mis manos Tengo tu destino Vas a llegar A la meta Vas a lograr Esos sueños Que viven En tu corazón Y nada Ni nadie Podrá robar Tu bendición Pero tienes Que mantener Esa actitud Fiel Leal Y sincera Búscame siempre Por la mañana Y al abrir Tus ojos Salgan de tus labios Solo Agradecimiento Y alabanza Nunca permitas Que palabras Negativas Oculten la luz Con la que Alumbro tus días Quiero que puedas Apreciar Las oportunidades Que estoy trayendo A tu vida Yo te daré El don Sobrenatural De poder Ver más lejos Y de entender Los planes Y mis pensamientos De bien Que tengo Para ti Son tantas Cosas Dolorosas Que en los últimos Días Te han pasado Que en ocasiones Ya no sabes Que pensar Pero por eso Te hablo Y te digo No te pasará Nada malo Nadie te podrá Avergonzar Vencerás Vencerás Ni que te Ni que te pueda Hacer frente Ya eres Vencedor Sobre todas Las cosas Reconoce Que No eres Un perdedor No estás Derrotado Acepta Tu victoria Yo moveré La montaña Tú te vas A levantar Con fe Vas a orar Con la convicción Y la seguridad Que te voy A responder Vas a caminar Con firmeza Y lleno De fortaleza En tu corazón Ya no hay Espacio Para el desánimo Y la tristeza Es normal Que te sientas Mal Por los asuntos Familiares Que te preocupan Y que te duelen Hay veces Que tienes Que tienes Que pasar Un tiempo De recuperación En reposo Y oración Tomar un tiempo De silencio Y en soledad Le hace bien A tu alma Pero también Mi santo espíritu Te consuela Y te sana No fuiste creado Para que vivas Tu vida Llorando De tristeza En dolor De error En fracaso De decepción En quebranto Tú sufres Y lloras Pero yo te sigo Amando Piensas Que ya no Puedes más Pero yo vengo Y te levanto No vivirás Derrotado Tu corazón Es tan bello Y puro No quiero Que lo mantengas En un lugar Oscuro Sal A la luz Que se ilumine Tu rostro Que la gente Mire tu sonrisa Y con alegría Grita en mi nombre Jesús Eres mi hija Mi hijo amado Eres el reflejo De mi amor He hecho tantas Cosas por ti Y seguiré Haciendo milagros Sobrenaturales Para que entiendas Todo lo que Significas Para mi Hace días Que te estoy Diciendo Que ya no Tienes tiempo Para desanimarte Ni para Retroceder Eres como Punta de lanza Que rompe Los vientos Y abre Caminos Para entrar En la tierra De bendición Que te daré Abriré Tu entendimiento Espiritual Para que Comprendas Que tú eres Madre Padre De generaciones Son muchos Los que vienen Delante de ti Que serán Bendecidos Por tu fe Que no te importe Si hoy mismo Nadie te toma En cuenta No te desanimes Por los golpes Que recibes Aunque te duelan No seas Negligente Con los Dones Y las bendiciones Que te doy Todo Tiene un propósito Tengo Tengo todo En control Pero como siempre Te lo digo Tu actitud Es importante Tu fe Y tu manera De creer Te llevarán A un nivel Mejor Come de mi palabra Si te sientes débil Dobla tus rodillas Y ora Si sientes Que ya no puedes Más Si miras Hacia el cielo Allí estoy Pero también Habito en tu corazón Mi bendición No está lejos Delante de ti Está tu salvación Tu montaña De problemas Desaparece Tus enemigos Han sido derribados Contéstame ahora ¿Me crees Y me amas? Al recibir Tu respuesta Haré en ti Un gran milagro Te diré Tres cosas Que hoy Debes hacer Para que tu alma Se calme Y se vaya Tu ansiedad Escúchame bien Allí donde estás Que estas palabras Resuenen En tu alma Y queden contigo Todo el día Trayéndote paz Esto es lo primero Dame tu corazón Completo Y sincero Sin reservas Y sin miedo Mi propósito Mi propósito Es darte vida Eterna Y felicidad Nunca ha sido Mi intención Mandarte castigos Y pruebas Para traerte dolor Mis planes Mis planes para ti Son para prosperidad Y bendición Para una vida abundante De amor De amor De amor y cariño Quiero rodearte Pero necesito Ese corazoncito Aquí en mis manos Arrodillado Cada día Ante mi trono Dispuesto A ser mi voluntad A alimentarse De mi palabra Y confiar De una manera Total Las dudas Van y vienen Y las luchas Vendrán Pero mi palabra Escrita Es el ancla De tu fe Y te dará También la fuerza Para continuar Pero si vas a hacer Lo que otros hacen Y me quieres dar Tu corazón A medias O solo En esos ratos En que te sientes bien Pues así No habrá mucho Que tu fe Pueda hacer No tienes Un ancla sólida Y tu barco Será arrastrado Por las olas Cuando vengan Las tormentas Te llevarán Con ellas A la tierra Del desánimo Y la duda Te hablaré Con mi voz Cariñosa Pero tus oídos No van a escucharme Y te alimentarás Solo de cosas Que no son Provechosas Tus pensamientos Correrán Desordenados En tu mente Y tus emociones Te azotarán Un día Te sentirás muy bien Y otro día Muy mal Si yo no tengo El trono En tu corazón Será el doble ánimo El que reinará No es necesario Que tengas Que sufrir tanto Solo te pido Que me des Tu corazón Y que me creas Que tu lealtad No camine Hacia atrás Que tu fe No retroceda Decídete ahora Hazlo ya Entrégame tu vida Por la eternidad Para ti Cada día Que pasa No será Un día Menos Sino que en verdad Será un día Más Porque tu Estarás conmigo Eternamente Y gozaremos De las cosas Increíbles Del universo Todo será Mucho mejor Y más bello De lo que esperas Y lo que imaginas Muchas bendiciones Recibirás En vida Tendrás una familia Unida Y siempre Luchando Juntos En armonía Mis bendiciones Te alcanzarán Tus enemigos No podrán Derrotarte Y todos Los que buscan Causarte Problemas De ti Huirán La recompensa De aquellos Que deciden Seguirme Es la victoria Eterna Ya está Ganada Pero tu parte Es darme Tu corazón Tu fe Tu lealtad Te pido Que hoy Hagas esto También Levanta Tus manos Si puedes O cierra Tus ojos Y en silencio Dedícame Un tiempo Y esto Haz primero Agradece De corazón Sincero Haz una lista De cada una De tus bendiciones De las que te acuerdas De las que recibiste Ayer De aquellas cosas Que parecen Pequeñas Pero que te dan Fuerza Y una razón Para seguir adelante Sin retroceder Agradece Agradece Con todo Tu ser Con una sinceridad Total Y si piensas Que no tienes Ninguna bendición Agradece También Tu acción De gracias Traerá sanidad A tu alma Y te quitará Esa venda Que no te deja ver Se abrirá Se abrirá El horizonte Y podrás Al fin ver Tantas bendiciones Que ya te alcanzaron Y muchas otras Que siempre Te han rodeado Trayéndote Vida Y felicidad Una razón Para existir Y luchar Te dan el ánimo Para levantarte Cada mañana Y continuar Son retos Y luchas Pero si las miras Bien Te darás cuenta Cuanta sabiduría E inteligencia Has ganado A través De cada proceso Y como ha crecido Tu fe Hazlo ahora Agradeceme Déjame oír Tu voz Y tus palabras Bellas Da gracias Por la vida Por el aire Que respiras Por tu familia Por el lugar Donde estás Aunque Tal vez No quieras Estar allí Agradece Muy pronto Te daré La respuesta Y la salida Un nuevo mapa Y los caminos Correctos Para que vayas Al lugar Donde tendrás Que ir Pero por lo pronto Agradece Aquí Y ahora Agradece Cuando te sientas Muy feliz Y da gracias También Cuando tu alma Llora Da gracias Por los retos Por los fracasos Por los procesos Amargos Mírate al espejo Y da gracias Por ti mismo Tu actitud Agradecida Es tan poderosa Que hoy mismo Empezarás a ver Milagros Y grandes cambios En tu vida En tu vida Sucederán Haz esto también Comparte Estas palabras Muchas personas A tu alrededor Ríen Pero sufren Sus almas Sus corazones Están a punto De rendirse No encuentran En realidad Una razón Para vivir Ve Y muéstrales Este milagro De amor Que están Haciendo En tu corazón Diles De la felicidad Que te llena Y de todas Las cosas buenas Que mi presencia En sus vidas Puede hacer Tú compartes Amor Yo te rodeo De paz Armonía Prosperidad Y bendición Sin angustias Ni deudas Sin tensiones En este amanecer Quiero que sepas Que escuché La oración Que hiciste ayer Antes de irte A dormir Allí llorabas Con tus pensamientos Atrapados En tu almohada Vi lo asustado Que estabas Con lágrimas Me pedías Ánimo Fortaleza Paz Y la seguridad Para enfrentar Todos los problemas De la vida Mira hoy Abriste tus ojos A un nuevo día Aquí estás listo Y fortalecido Sientes tu espíritu Renovado Ya no estás débil Y desanimado Tienes el valor De enfrentarte A cualquier gigante Que venga A desafiarte Y donde había temor Ahora Hay fe Donde había cobardía Ahora Hay valentía Ayer Tus piernas Temblaban Temblaban Pensando en todo Lo malo Que te pudiera pasar Pero ahora Estás parado Firme Y listo Para ganar Necesitas Levantarte Y seguir Adelante Estoy poniendo En tu espíritu Un anhelo Ferviente Por triunfar Cree Mi poder Porque si te hice Caminar hasta aquí Es porque además De guiar tus pasos Soy yo Quien te da la fuerza Para enfrentar Y derrotar A mil gigantes Los obstáculos Que surgen En tu camino Pueden ser grandes Pero nunca olvides Que nada Es más grande Que mi poder Si Te traje aquí Nunca te dejé Estaré para siempre A tu lado En todas las luchas Batallas y guerras Que tienes que enfrentar En esta vida Eres Más que vencedor Por mi poder Y mi amor Todo gigante Que se levanta Contra ti Se levanta Para ser vencido Pongo en ti Pongo en ti La firmeza Y la determinación Necesarias Para superar Cualquier conflicto Que sea tu meta Que sea tu meta Todo esto Todo esto es parte De un proceso Alimenta tu fe Con mi palabra Llena tu mente De mis promesas Para que todos los temores Se vayan Con mi presencia En tu corazón Puedes enfrentarte A cualquiera Siempre saldrás Victorioso En todo problema Levántate Y sigue adelante Con tu corazón Fortalecido Por mi amor Y al final De este día Háblame de nuevo Platiquemos un poco Y te daré Una bendición especial Levántate Y camina Pelea En el poder De mi santo espíritu Cuando tengas Que luchar Nadie te podrá Derrotar No eres débil Eres fuerte Tienes mi amor Tienes fe Y recuerda esto Todo es posible Para aquel Que puede creer Te amo Vas a estar bien Confía en mi Mi tiempo es perfecto Y si te quiero Bendecir Estoy preparando El camino Y acomodando Las cosas Para que Al llegar La hora Puedas recibir En tus manos Esa bendición Que estás esperando Sin problemas Ni sobresaltos Ni sobresaltos Te estoy dando Paz Y paciencia Haz uso de ellas No reacciones Ante las situaciones Porque te sientes Porque te sientes Forzado Por tus emociones No te adelantes No tomes decisiones Importantes Sin consultarme No quiero No quiero que te vayas A meter En enredos Y malentendidos No hagas tratos Con falsos amigos Te estoy confirmando Por este medio Que si te voy a ayudar Por favor Espera No te vayas A meter en deudas Ya basta Con las que tienes No quiero que esclavices Tu futuro Muy pronto Se iluminará Tu vida Y vas a poder Sentir mi gracia Y mi bondad Voy a romper cadenas Y ataduras Para que vivas En libertad Para que no dependas De nadie Para que tú y yo Nos pongamos De acuerdo En el camino nuevo Que debes de seguir Esto es Solamente entre tú Y yo Es nuestro secreto Por un tiempo Guarda silencio Sobre todos tus planes Y proyectos No le andes contando A nadie Lo que vamos a hacer Hay muchos Envidiosos E indiscretos A tu alrededor Se van a burlar Como lo han hecho antes Y te van a desanimar Recordándote Todas las veces Que fallaste En el pasado Te adelantaste A mi plan Y te lanzaste A proyectos Que iban a fallar Porque no estaban Construidos Sobre la roca firme Edificaste Edificaste tantos sueños En la arena Y cuando vino el mar De problemas De conflictos Y carencias Tus planes Se desvanecieron Perdiste Perdiste tanto tiempo Regalaste Tanto esfuerzo Te quedaste Deprimido Desanimado Sin aliento Y sin deseos Y se solucionarán Y se solucionarán Las situaciones Que te agobian Tocaré los corazones De personas Amigos Parientes Jueces Autoridades Para que todos Te miren Con gracia Y actúen A tu favor No temerás Lo que te pueda Hacer la gente Mientras confíes En mi Y actúes Honestamente Nadie Podrá Hacerte frente Los que quieran Venir En contra tuya Serán derribados Y no podrán levantarse Otros Huirán Atemorizados Y muchos No se atreverán A levantar Su mano Contra tu familia O contra ti He aquí Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin Mi palabra Basta para sanarte El poder Sobrenatural Que sale De mis labios Es suficiente Para darte Vida Y levantarte Dices Que no eres Digno De que yo Entre Por la puerta De tu casa Pero en esta Hora Te digo Que tu fe Y tu actitud Humilde Ha llamado Mi atención Quiero entrar No solamente A tu hogar También A tu corazón Allí Escribiré Esta palabra Que te sana Allí romperé Las cadenas Que te atan Con el toque De mi mano Quitaré Tu dolor Todos Tus temores Tus ansiedades Y tus males Van a huir Porque aún El cielo Entero Obedece Al estruendo De mi voz Te estoy hablando Muy claro Porque quiero Verte feliz En paz Y con la seguridad En tu alma De que tienes Un futuro Y una vida Nueva Por delante Cuando pasas Un tiempo Conmigo Me das La oportunidad De abrazarte Y hacerte Sentir Que soy real Que te amo Profundamente Y que te estoy Protegiendo Del mal Esta es la herencia Que te quiero dar En vida Quiero que hoy mismo Me creas Con toda tu fe Y la recibas Tu fortaleza Tu fortaleza Está preparada Y lista Para que la tomes Para que de ella Te vistas La unción sanadora Y transformadora De mi Espíritu Santo Está ahora A tu disposición No puedes No puedes Seguir Caminando Atado Por pensamientos De dolor No debes Seguir Creyendo Que te mereces Las terribles Consecuencias Que tu pecado Que tu pecado Te dejó Vives en un mundo De aflicción Pero es un mundo Vencido Tu eres Hija Hijo del Dios Omnipotente Que te lo ha prometido Debes confiar Creer En mi A cada paso Que des Y a este mundo Y sus aflicciones También podrás Derrotar Veo que aún Pasas Horas Llorando Y a veces No sabes Ni por qué Yo te diré Lo que es Eso que causa Tu sufrimiento Es un anhelo Profundo Por volver A mi Tu corazón Me extraña Tu espíritu Me anhela Y tu ser entero Sabe que Separado de mi Nada podrás hacer Parece como si la vida Se te escapara De las manos Y aún No has visto La paz Y la felicidad Que has estado esperando Ves a tus seres Amados Cada día Más lejanos Pero Ponme atención Estoy aquí parado Y junto a mí Hay un manantial Del cual brota El agua De la bendición La que sacia Tu vida Y tu ser La que quita Todo pesar Toma de esta agua Moja tu cabeza Lava esos pensamientos De tristeza No tendrás sed jamás Te lo prometo Tu fe Te ha dado resultado Mi palabra basta Hoy te he sanado Me abriste la puerta Y a tu hogar He entrado Aquí me voy a quedar Voy a cuidar Y a bendecir A tu familia A ti también Te bendeciré Y aún más De lo que puedes imaginar En este día Te siento Un poco triste Mire tu rostro Cabizbajo Y me di cuenta De que necesitas Fortaleza Para seguir con ánimo Tu camino Ven con confianza No hay necesidad De que sigas Tus días Sin motivación O sin esperanza Después de todo Soy tu padre Y no vivo En un lugar lejano Donde jamás Puedas acudir A mi cariño Estoy aquí A un lado tuyo Donde siempre he estado Aunque a veces Se te olvida Un poquito Dame tu mano Ahora Levántate Quiero que caminemos Un rato Por las veredas De tus pensamientos Y dime ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué ya no quieres vivir? ¿Por qué quieres tirar a la basura Tu destino? Es verdad El mundo es cruel Cuando eras niño Tus ojos se abrían curiosos Esperando Lo mejor de la vida Tu sonrisa pura La ofrecías en amistad A quien se decía amigo Pero luego Las mentiras Y las traiciones Aniquilaron tu esperanza Apagaron tu risa Y tu deseo de vivir Se hizo pedazos Se oscureció tu amor Dejaste de confiar Y dejaste de creer En mí Pero Ahora Créeme esto Te comprendo Y te conozco Tan bien Como conozco el cielo Y así como A cada estrella Llamo por su nombre Así conozco Cada carga En tu vida Cada herida Aún tu más Pequeñito dolor Yo lo entiendo Hablamos el mismo lenguaje Y sé exactamente Lo que te dará consuelo Dame tu mano Y mientras caminamos Y mientras caminamos Quiero hablarte De un lugar Donde eres muy amado Donde vistes Ropas reales Donde tu nombre Es conocido Apreciado Y admirado Desde donde Una mirada Se posa sobre ti A cada minuto A cada minuto De tu vida Sea de noche Sea de día En ese lugar Cual pajarito hambriento Tu alma Es fortalecida Alimentada Allí Eres quien Verdaderamente Eres Hijo De lo omnipotente Imagen Y semejanza Al creador Del universo Que no se te olvide Si vuelves A tropezar Que en el lugar Más hermoso Del universo Entero Tienes tu propio Lugar Solo para ti Y de aquí Nada Ni nadie Jamás Te va a sacar Ese lugar Es Si Aquí Mira En lo más profundo De mi corazón El lugar Donde Eres protegido Donde Con Todo tu derecho De hijo Puedes venir A platicar Conmigo Cada mañana Aunque te sientas Indigno No te dejes Engañar Por las mentiras Con mi sangre Réscate tu vida Y una vez más Te lo repito De aquí Nadie te podrá sacar Aunque se sacuda El universo entero Nada te podrá arrancar Nadie Te podrá apartar En mi corazón Tu serás siempre El mismo Mi pequeñito Mi amado hijo No has sido derrotado Sigues luchando Continúas vivo Aún Estás de pie Decidiste creer En lo que yo te prometí Y eso Te llena de una fortaleza divina Y sobrenatural Nada Nada Te puede vencer Nadie te podrá derrotar Quiero que recuerdes bien Estas palabras Y sigas resistiendo Los ataques impunes Con los cuales El enemigo Quiere asustarte Tratando de hacer Que abandones Todos tus sueños Pero no lo logrará Tú me perteneces Con mi mano poderosa Te protejo Con mi espada resplandeciente Te defiendo Tu victoria Estará siempre En mi palabra Tienes que mirarte En el espejo De mis promesas Poderosas Y estar seguro De que para mí Eres de gran estima Y valor La lucha más fuerte Es contra tus propias emociones Que a veces confundidas Te llevan a sentir Y a pensar En muchas cosas Que no son verdaderas Y que si no te cuidas Te pueden derribar Tú no te guías Por lo que sientes No pienses Que estás derrotado Por los problemas Que miras No te llenes De miedo Por noticias malas O situaciones Que parecen negativas Porque yo siempre Tengo el control De tu vida Todas las cosas Las transformo Para el bien De aquellos A los que amo Y tú Estás entre Esos escogidos Con mi sangre Te he lavado Con mi espíritu Te he llenado Te he dado el poder Para que seas vencedor En todo Si te aferras a mí Con todo tu corazón Sincero En mi amor Refúgiate siempre Y en esta hora Mientras recibes Mi palabra Ten la seguridad De que aún Tus propios errores Serán cambiados Para tu beneficio No sufrirás más Tu familia Estará bien Y mientras Los días Sigan pasando Continuarás viendo Cómo sigues avanzando En lograr Esos sueños Que tanto Habías anhelado En cumplir Los planes Que yo tengo Para ti En algún momento Te sentirás cansado Eso es normal Cuando los problemas Son tan negros Y ciegan tus ojos Y no puedes ver Por dónde caminas Tal vez Te sientas derrotado Pero esto No es verdad Yo te llevo De la mano Aún En la oscuridad No temas Hijito Tu padre Que te ama Nunca te abandonará Dime ahora Que me crees Y que en mis brazos Te sientes seguro Yo soy el único Remedio santo Y sobrenatural Para todos Tus males Soy tu Dios Tu Senador El que te abre Las puertas Y despeja Tus caminos Soy tu proveedor Tu protector En mis manos Tengo la vida Y tu futuro Tu familia Y tú Están cubiertos Por el manto De mi amor Hoy Estás sintiendo Mi presencia De manera real Y poderosa Has estado esperando A que te hable Y has venido Con tu corazón Humilde Y agradecido Dispuesto A escucharme Recibe Recibe entonces Estas palabras Y atesóralas Muy bien Deja las que tienen Tu mente Y echen fuera Toda esa tensión Por la cual Sufrías ayer Camina seguro Y con fe Aunque con tus ojos Naturales No me puedas ver Me puedes sentir Me puedes creer Puedes confiar Firmemente En los milagros Y maravillas Que en tu vida Y tu familia Puedo hacer Dame tu mano Para guiarte Con paciencia Y dulzura Por un camino Santo de amor Donde reina Mi voluntad Las tormentas Enmudecen Y los mares Se aquietan Cuando escuchan Mi voz Caminas cubierto Por un manto De protección Es tanta Tu paz Y tu seguridad Que los ruidos De la noche No te causan Temor No dejes Que las confusiones De este mundo Te hagan perder El rumbo Nunca te sueltes De mi mano Ni desvíes Tu atención Cada día Es una oportunidad Valiosa Para seguir luchando Los problemas Las caídas Los desánimos Y las quejas En el pasado Quedaron Sácalas de tu mente No tienes que arrastrar No tienes que arrastrar Pueden destruir Pueden destruir Vidas Inocentes Familias enteras Y hundir a muchos Y hundir a muchos En depresión Que de tus labios Salgan dichos sabios Que sean para crecimiento Y edificación No dejes que el enemigo Trate de convencerte De que no podrás cambiar Que tu futuro Tu carácter Tus finanzas Tu situación matrimonial Tu conflicto familiar Aunque parezcan difíciles Yo los puedo cambiar Y si tu Y si tu me lo pides Hoy mismo Puedo empezar No te estoy diciendo Que será fácil Te estoy dando Mi promesa De que cuentas Con mi ayuda Mi apoyo Y mi poder Te amo Y quiero que siempre Estés bien Ese milagro Que tu necesitas Quiero Y lo puedo hacer Créeme esto Créeme esto Caminar con la cruz En mi espalda Tuvo un propósito Sufrir el más cruel tormento En una cruz No fue en vano Yo sabía que un día Nacerías Y navegarías Por una senda De latigazos Y desprecios Has atravesado Por tanto sufrimiento Que la gente Te causó Pero hoy Voy a arrancar Todo desánimo Y frustración De tu corazón Yo ya sufrí Di mi vida Y resucité Créeme por ti Para que tengas La oportunidad De una vida eterna Abundante Libre y feliz Pero cree mi palabra Para que tu mente Experimente Una verdadera Transformación Y que fluya Y que fluya un río De pensamientos Limpios Donde antes Solo había Confusión Donde había Tristeza Habrá Alegría Donde había Depresión Habrá un gigantesco Deseo De vivir Amate Amate Y perdónate Hace mucho Que de tus errores Me olvide Dame Hijo mío Tu corazón Que tus ojos Miren Mis caminos Irás luchando Y sembrando En este mundo En el cual Eres peregrino Pero mi bendición Es tu destino Quiero que tus pies Anden por el sendero De mi amor Te pido de nuevo Y muy seriamente Que me des tu corazón Dámelo hoy mismo Y te llenaré de gozo Quitaré esas aflicciones Que hacen entristecer Tu rostro Te daré las fuerzas Para vencer De una vez por todas Esas cosas Que te han estado atacando Desde tu niñez Tú sabes a qué me refiero Tú sabes lo que es Yo te he amado como eres Pero te escogí Para tener victoria Para vencer Para que guíes A otros A caminar Hacia su destino Para que muchos Vean Cómo se hace Mi voluntad En alguien como tú De corazón De corazón sencillo Para ti Tal vez sea difícil Tal vez sea difícil Aceptar Tanta riqueza espiritual Lo que yo te doy No es riqueza vana Aceptala Humildemente Y llénate de valor Y llénate de valor Porque también Traeré muchos cambios A tu alrededor Yo soy tu vida Dame la oportunidad De demostrarte Que puedo cambiarte Totalmente Tanto Tanto Que muchos No te reconocerán Se asombrarán De ver en ti Tanta tenacidad Tanta fuerza Tanta felicidad Acepta mi invitación Dame tu corazón Hoy empiezo en ti Una poderosa transformación Tu familia y tú Serán rodeados De armonía Paz Y bendición Te sacaré De la tormenta Con la victoria En la mano Te amo Y en este momento Ahí donde estás Quiero que lo sientas Tu corazón Se está saciando De esta bella Y profunda emoción Que te llena de alegría Y acaba con tu tristeza Siente como ese peso Que cargas Sobre tu espalda Se va Y en tus pies Hay una ligereza Y una nueva fuerza Para continuar Levántate No puedes desistir ahora Que estás a punto De triunfar Aunque las tormentas Arrujan fuerte Y los vientos Te sacudan Aunque las olas Del mar Se lancen Contra ti Tratando De derribarte Bajo mis alas Te cuido Y mi mano Te guarda Yo también Yo también sé Que es el dolor Sé lo que se siente Que aquellos En quien confiabas Te abandonen Cuando los enemigos Cuando los enemigos Atraviesan tu alma Con los clavos Del odio Y desgarran tu espalda Con los latigazos De la falta De compasión Yo sé lo que es Amar hasta la muerte Y dar tu corazón Aunque te paguen Con desprecios Lo sé Te entiendo Sé exactamente Lo que estás sintiendo Quiero que sepas Que si me importas Cuando tus lágrimas Brotan como manantial Y cuando tu alma Se llena de tristeza Y ansiedad No te juzgaré Por tus momentos De debilidad Quiero que entiendas Que solo yo Puedo ayudarte Cuando el peligro Acecha Saca de tu mente Los pensamientos De muerte Y de derrota La oscuridad Se ha ido Y ahora Puedes caminar Con confianza Este día He renovado Tu gozo He aumentado Tu fe He escrito En tu corazón Promesas De confianza Te he dado Una visión Nueva Un nuevo anhelo Construido Sobre mi palabra No pierdas Tu tiempo Tratando De convencer A los que Vengan A desanimarte No hay Palabras Ni argumentos Con los que Puedas Ganarles No van a Aceptar Tu manera De ver Las cosas Tu fe Se van a Burlar De ti Otra vez No necesitas A esos Escarnecedores Para seguir Adelante En tu camino Tu vas Hacia la victoria Ellos caminan Hacia la derrota Ya decidieron Su propio destino Si eres Atacado Por la soledad Si crees Que necesitas El apoyo De alguien Más Acuérdate Que me tienes A mi Pero confía Y ten paciencia Que yo enviaré Muy pronto A la persona Correcta Tu me importas Me interesas Te valoro Te cuido Te amo En unos días más Tendrás Esa victoria En tu mano Yo nunca llego tarde Siempre llego a tiempo Cuando realmente Me necesitas En el mejor momento Es dura La espera Y el ponerte Tanto a pensar En lo que podría pasar Te está desgarrando Por dentro Por eso quiero Que me entregues Ahora mismo Todo ese peso Que cargas Sobre tu espalda Con gran dolor Vivir angustiado Por el futuro No es la vida Que para ti Yo tengo No puedes Tampoco Bajar tu mirada Ni distraerte En tus preocupaciones Y pensamientos He dicho Que haré El milagro Que me pides Que te abriré Las puertas Que siempre estoy Contigo Y yo no miento Míos son los días Soy el creador De las noches Te miro Que a veces No puedes dormir Dándole vueltas En tu mente A tantas cosas Que yo ya tengo En mis manos Cuando venga La angustia Resiste Cuando te grite La ansiedad Háblale Y dile En voz alta Que no hay temor En tu corazón Porque has decidido Confiar En tu mejor amigo En tu Dios Y tu Señor Lo mirarás Con tus propios ojos Como los temores Huyen Y no regresan A ti Como tu alma Es libre De tanto miedo Y podrás Al fin Disfrutar Mi paz Vivir tu vida En plenitud Y ser feliz Te estoy Prometiendo Que En medio De las luchas Te recordaré Con mi voz Serena Que mi mano Está sobre tu hombro Y que ante Todo ataque Te daré Las fuerzas Que necesitas Para resistir Dime Que me estás Creyendo Obedéceme Obedéceme Entonces Si te he convencido De que volverás A mi palabra Te llenarás De mis promesas Y creerás En mí En esos momentos Difíciles Que encontrarás En tu camino No has No has Luchado Tanto Para darte Ahora Por vencido Tienes Que seguir Adelante Te estoy Hablando Hoy Para que te Llenes De fe Valor Y fortaleza Para que Aprendas A esperarme Aunque Parezca Que tu ser Desfallece De mucho Esperar Tú sigue En calma A tu corazón Le puedes Hablar Diciéndole Que no hay Nada que temer El control De tu vida Tus sueños Tu destino Está en las manos De tu padre Que te ama Los vientos Del mundo Quieren hacer Que olvides Esos momentos En que siempre Te ayudé Pero yo le ordeno Ahora mismo A esos vientos Y a las tormentas Que paren Yo te amo Nunca te fallé Ni te fallaré No llegaré tarde Aquí estoy listo Para darte mi mano Y rescatarte Respóndeme Con tu corazón ¿Quién te ama Más que yo? Tus pruebas Están siendo difíciles Veo tus luchas Tu esfuerzo Y tu desesperación No te olvides No te olvides Que es En las situaciones Más duras Donde te muestro Mi fidelidad Lo mejor que has hecho hoy Es creer en mí Y venirme a buscar Mira tu vida Mira tu vida Cuántas cosas Has tenido que enfrentar Cuántas peleas Has tenido que pelear Cuántas cosas Has tenido que soportar Y hoy Sigues de pie Que valiente Que valiente eres Me agrada tu actitud Tu tenacidad Me conmueve Piensa bien Nunca te deje La gente A tu alrededor Puede pensar Que fue casualidad Que triunfaras En cada una De esas etapas Difíciles Pero en realidad Nunca fue cuestión De suerte Siempre estuvo Mi mano Poderosa Detrás de cada una De tus victorias Vengo a ti A través de este Mensaje Para recordarte Que no tienes Que preocuparte No dejes Que el miedo Robe tus sueños No tengas temor De soñar Sueña en grande Y ve a la pelea Con la certeza De que puedo Ayudarte A que tus planes Se hagan realidad Reflexiona Por un momento Hijo Has sido Muy valiente A lo largo De tu vida Piensa en las Situaciones Que parecían Imposibles De resolver Y tu Lograste Superarlas A todas Desde el día Que entregaste El control De tu vida En mis manos Tú no has Perdido Más batallas Así que descansa Tu corazón Y sigue Confiando Sé que a veces Puede ser Difícil Simplemente Descansar Y no perder La fe Especialmente Cuando todo Parece ir mal Y los conflictos Vienen Llamando A tu puerta Para intentar Consumirte Por completo Pero En esos Momentos Hijo Cubre tus oídos De las voces Enemigas No recibas Las amenazas Del miedo Y la inseguridad Sigue Caminando Y confiando En mis Promesas Eres muy Amado Por mí Antes De que Nacieras Yo Ya tenía Algo Grandioso Para tu vida Yo ya Tenía Algo Grandioso Para tu vida Nunca Dejaré A un hijo A una Hija Indefensa He estado Manteniendo Tu vida De una Manera Muy especial Estoy Cuidando Cada detalle Cada Segundo En todo En todo Momento Estoy Presente No le des Más espacio A la tristeza Llena Tu corazón De alegría Y sigue Caminando Con los ojos De la fe Porque la Victoria Es segura Y lo que Tengo preparado Para ti Es mayor De lo que Te imaginas Te amo Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video